Bueno, polisai, aunque estamos nuevos, aquí estamos dos abueletes. Estamos viejos, ya que todos tenemos a dos de mediana edad, y de mediana tirando para arriba. Ya hemos seguido un buen. Este es un poco, pero no menos talentoso. Aprende rápido, cabrón. Así que bueno, para los que les guste el track, maravís casco el auténtico, el chuluz, vamos a tocar una versión que sale en el EP. Una versión de... La siguiente va a ganar leyes y el chuluz. ¡Dark y el! Gracias, gracias. ¡Daaaaaah! La siguiente va a ganar leyes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!